...en el doblamiento o desdoblamiento de la estructura molecular de esas proteínas y que modifica la quimioatracción para las células mononucleares. Bueno, hay un detalle muy interesante y es el que quiero invitarlos a reflexionar junto conmigo a continuación que es la memoria metabólica. Ustedes nos han escuchado hablar cuando nos referimos a estudios de tratamiento como el UCAPDS, el estudio de la Gran Bretaña, en que la conclusión dentro de muchas nos decía trata bien a tu paciente con diabetes. Busca las metas de control en que el nivel de glucosa, de ayuno, posprandial, de hemoglobina 1C esté lo más cercano a lo normal posible. Busca que ese tratamiento sea desde la etapa temprana de la diabetes. Si lo tratas desde la etapa temprana, aunque en años posteriores el tratamiento no sea tan exigente, protegiste a tu paciente. El paciente queda protegido al paso de los años. Hay quien dice que con los primeros 8 o 10 años de buen tratamiento se previene la historia de complicaciones crónicas hasta por 30 años, de manera que tenemos memoria metabólica. Y también puede pasar lo contrario. El paciente en un inicio estaba mal controlado. Y pasa tiempo con ese mal control. Y eso es parte de la historia de nuestra rutina de tratamiento, nuestra rutina de atención. Y llega el momento en que el paciente me dice exígeme que tenga buen control. No quiero tener problema de retina, no quiero tener problema de gangrena, no quiero tener neuropatía. Y le entran los mecanismos para lograr un buen control. Lleva mejores medidas de nutrición, establece un plan de ejercicio, se adhiere a la indicación de fármacos, a quien necesite insulina sin ningún problema. Y sin embargo, no siempre logramos modificar la historia de las complicaciones crónicas. Y no logramos modificar la historia de las complicaciones crónicas porque la hiperglucemia tiene memoria metabólica, como se los estoy aquí presentando. Ven que en el caso de la retina, la memoria metabólica tiene que ver con el acúmulo de peroxinitritos. Los peroxinitritos son una expresión de las especies reactivas de oxígeno, de la hiperoxidación. Que en la nefropatía por diabetes, también el aspecto epigenético y la modificación por el medio ambiente bioquímico del riñón tiene que ver con la expresión de la nefropatía. Que las alteraciones vasculares, importantemente tal vez en un inicio, sean de la microcirculación y que al paso del tiempo esa microcirculación sea un factor patogénico para las alteraciones de la macrocirculación, para la presentación o no de la enfermedad ateroesclerosa. Entonces ven que la memoria metabólica también tiene bases bioquímicas y que tal vez a corto plazo no solo modifiquemos el nivel de la glucosa, sino que está en nuestro alcance modificar alguna de las alteraciones bioquímicas que tiene que ver con el desarrollo o la persistencia de esas complicaciones crónicas. Acepto que siempre habrá un nivel de no retorno. Hay un nivel en que el grado de complicación llegó a tal límite que difícilmente da marcha atrás o no va a dar marcha atrás. Pero disponemos de un tiempo, de un espacio en el que si manipulo los aspectos bioquímicos es posible que la complicación crónica pueda dar marcha atrás. Y me paso a la parte final de mi presentación que es diabetes mellitus, enfermedad inflamatoria. De nueva cuenta, les pido ayuda, ayuda. Por favor, lean lo que está escrito en la diapositiva. ¿Qué les estoy diciendo? Que la inflamación es un mecanismo normal de defensa del organismo. Es un mecanismo de reparación que mi problema no es que el organismo tenga inflamación, sino que esa inflamación se prolongue más allá. Que el organismo tenga perdido el límite para decir hasta aquí llega el problema inflamación. Hasta aquí te pongo un tope para que sigas con esa reacción inflamatoria. La inflamación más allá de lo necesario empieza a ser perjudicial. En el transcurso de esta conferencia de síndrome metabólico, ustedes ya oyeron hablar de los macrófagos 1 y de los macrófagos 2. Y cómo un tipo de macrófagos promueve la inflamación para reparar el daño. Y cómo el macrófago 2 le dice hasta aquí llega el problema inflamatorio. Hasta aquí cede la inflamación. Y que en diabetes mellitus hay alteración en esa coordinación en la función de control de la inflamación. Y de esta manera el problema inflamación se transforma ya en patología. Y la diabetes mellitus es una enfermedad autoinflamatoria en la que participan importantemente mecanismos de oxidación. Entonces, los mecanismos de defensa antioxidante dan lugar a reacciones citotóxicas. Y les presento en la vida diaria cómo la inflamación crónica de bajo nivel, sin control, no sólo tiene que ver con diabetes. Y no les extrañe que en el síndrome de inflamación crónica de bajo nivel, claro que tenemos a la diabetes mellitus, pero tenemos también a las complicaciones crónicas de la diabetes. Tenemos a la enfermedad ateroesclerosa. Tenemos a un buen número de neoplasias. Tenemos a otras enfermedades degenerativas de sistema nervioso y renal. Detrás de la inflamación está el síndrome metabólico. La diabetes mellitus es parte de esas enfermedades autoinflamatorias que tiene que ver con los otros componentes del síndrome metabólico, incluso con la expresión de factores como las neoplasias. Les presento, pues, que hay cambios en esta actividad inflamatoria en la diabetes, se activa el sistema inmune, hay evidencia de inflamación de los islotes y que se le dé importancia a dos posibilidades de tratamiento. Bloquear la respuesta a la interleucina 1-beta y modular la expresión del factor capa-beta, del factor de necrosis capa-beta. Ustedes han oído de los alasalatos y de los anticuerpos monoclonales para bloquear el receptor de la interleucina 1-beta. Hoy por hoy son parte de la investigación. Y hoy por hoy se están iniciando pequeños grupos de manejo, se tiene respuesta de algunos grupos de manejo para prevenir diabetes mellitus basándose en modificación de esa expresión de inflamación crónica. Y bueno, luego les presento alguna pequeña reflexión sobre cómo la sobrenutrición sobre la vida sin ejercicio, la vida sedentaria, modifica diferentes tejidos. Y cómo la modificación de esos tejidos da lugar a respuesta inflamatoria. Ven que está el área vascular, el tejido adiposo, el músculo estriado, el hígado. Y ven que les digo que en cada uno de esos tejidos u órganos hay inflamación, hay problema de regulación de la inflamación que tiene que ver con mecanismos genéticos epigenéticos y le doy importancia a otro tema de los que ustedes ya escucharon o van a escuchar en esta conferencia de síndrome metabólico que es en la microbiota digestiva. La microbiota digestiva puede ser metabólicamente activa o no metabólicamente activa. Tiene tal capacidad de expresión genética esa microbiota digestiva que llega a igualar o a superar la expresión genética de nuestro propio organismo y las características de esa microbiota tiene que ver entonces con la posibilidad de que nuestro organismo haga o no un problema inflamatorio crónico de bajo nivel. Ven entonces que la sobrenutrición, la expandibilidad del tejido adiposo o el depósito de grasa en tejido no adiposo en músculo, en hígado, en islotes pancreáticos sin duda está detrás de la inflamación crónica. Y bueno, en la actualidad se le está dando importancia al papel de nuestros antidiabéticos en esa inflamación. Solo escogí dos diapositivas en las que les menciono algunos de los avances sobre los medicamentos más recientes sobre incretinas, sobre bloqueadores inhibidores de la enzima de PP4, sobre lo que tiene que ver con la expresión de GLP-1 y la secreción de insulina dependiente de las hormonas intestinales. En esta diapositiva les presento algunas de las experiencias, hay otra diapositiva más en la que les señalo también algunas de estas experiencias y termino mi exposición con una diapositiva en la que les digo hablé de epigenética, hablé de mitocondria, hablé de inflamación crónica de bajo nivel, díganme que debería haber hablado de endotelio, por eso es que escogí esta diapositiva y díganme por qué no hablé de estrés retículo endotelial, porque no me daba el tiempo para más presentación. De manera que muchas gracias por escucharme y espero en un tema que yo consideré con grado de dificultad no haberlos sobresaturado y no haberlos hecho pensar que de aquí qué conclusión práctica van a sacar. De aquí les transmito pues lo que me tocó revisar para mejorar los resultados en la atención a diabetes mellitus y díganme si no espero factor positivo para todavía ser más eficaz en lograr la meta de mejor control no sólo en glucosa sino en todo el panorama que en realidad es diabetes mellitus para nosotros. Gracias. Gracias.